Esta puerta anuncia que hemos llegado a Wasan, otra montaña sagrada del taoísmo, y vamos a conocerla muy de cerca. Aún no hemos visto nada, la aventura comienza mucho más arriba, y el teleférico es solo un paseo, comparado con lo que nos espera. Este es el momento de calma antes de la gran aventura. Aquí paseando, un bosque precioso, pero nos tiemblan las piernas. Estamos a punto de recorrer el que han bautizado como el camino más peligroso del mundo. A partir de este punto es obligatorio utilizar unos viejos arneses. Pero la verdad, no nos sentimos muy seguros. Algunos deciden darse la vuelta antes de tiempo. Está impresionante, pero tengo mucho menos alturas, ya no puedo. No quiero mirar. No quiero mirar. Ay, ay. Cada paso supone un desafío. Y este hombre es el único que está acostumbrado. Él trabaja aquí. Enhorabuena, amigo. Menudas vistas tenemos. No sé lo que le pagan, pero no es suficiente. Estas tablas forman el único sendero. Y es ahora cuando descubrimos que el camino es de doble vía. A veces uno siente una inevitable parálisis. En mi opinión, hay demasiado tráfico para un camino tan estrecho. Y eso provoca situaciones de cierta tensión. Y así, entre nervios, abismos y pulsaciones demás, llegamos a tierra firme, donde encontramos una cripta diminuta. Dicen que en estas montañas, el fundador del taoísmo encontró su inspiración. La buena noticia es que hemos conseguido llegar al final. La mala, que solo se puede volver desandando el mismo camino. Me he puesto al agao para que veáis a mi cámara las que tiene que pasar al otro lado. Tiene más mérito que yo. Con una mano solo. Y además usó un 46 de pie. Llevamos más de media hora colgados de la montaña. Ya solo pensamos en salir de aquí. Y no somos los únicos. Es que a mí las montañas se me dan muy bien. Esa es la verdad. Siempre he sido muy de montaña. Ya solo nos quedan unos pasos para salir de aquí. Ahora sí, podemos decir que hemos completado el camino. No sé si todo esto tiene algún sentido místico. O si los monjes taoístas trataban de aislarse del mundo. Pero estoy seguro de que no.